Buenas tardes, es muy grato para nosotros estar aquí con ustedes, con un público abierto y tan entregado a este tipo de musica ingeniero que a nosotros les gusta, ya que sin ustedes no tendríamos la oportunidad de estar aquí en el escenario, así como todas las montañas que están aquí con ustedes, ya que ellos dedican tiempo y esfuerzo para tener esa calidad que han tenido hoy estos días sobre este concurso. Queremos dar las gracias por habernos permitido estar aquí dentro de este evento y con la invitada a la asociación. Muchas gracias. Entonces con ustedes quiero presentarle a la montaña Alenzo. Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!